Algunas personas nos gusta recordar etapas de nuestras vidas y todos estamos de acuerdo que la niñez es la etapa más bonita de cualquier ser humano. A continuación con este vídeo te prometo sonrisas, alegrías, lágrimas y mucha nostalgia. Estas imágenes son de 1980 y te harán recordar tu etapa de estudiante de primaria. ¡Disfrútalas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!